Vive en tu casa cerca de todo lo que haces. Es una amenaza real. Ha matado más de mil personas desde el 2010. Cada hembra pone mínimo 400 huevos al día. 28 millones de colombianos están en riesgo. Evita las condiciones para que la Aedes aegyptis se reproduzca. Limpia tanques y recipientes que contengan agua estancada. Córtale las alas al dengue. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia.